...y está a cargo del doctor Pablo Perafán Bautista, que es médico internista, cardiólogo y narcotrofisiólogo de la Fundación Valle de Lili, adscrita a la Universidad de ICCI. Muchísimas gracias, doctor Perafán. Bienvenido. Y adelante, por favor. Muchas gracias a todos por la oportunidad de presentar este tema. Al doctor Calderón por haberme invitado y a todos ustedes por su tiempo. Vamos a tratar de hacer un enfoque un poquito diferente de la fibrilación auricular. En los últimos años los electrofisiólogos hemos estado metidos casi de lleno en el tema de fibrilación, dado la magnitud de los pacientes y la aparición de nuevas terapias de tipo intervencionista para el manejo tanto del riesgo embólico como del manejo de la propia enfermedad. Pero a medida que hemos estado vinculados con el tratamiento, hemos ido dándonos cuenta que esto le supera a un problema de ritmo como tal. Es una enfermedad compleja que requiere un abordaje multidisciplinario y que requiere además el concurso de especialidades múltiples para manejar factores de riesgo asociados que modifican el curso de la enfermedad. Vamos a comenzar a hablar un poquito de la fibrilación auricular. Cuando nosotros nos formamos como internistas y como cardiólogos hace unos 15 años o un poco más, casi 20 años, pues la fibrilación auricular era comprendida como una arritmia simplemente que afectaba al aurículo y que tenía un riesgo embólico asociado y que había algunas estrategias que ya conocíamos del control del ritmo de frecuencia, la anticoagulación y no era mucho más. En la medida que hemos ido avanzando en el conocimiento, nos hemos dado cuenta de que detrás de muchos pacientes con fibrilación auricular, que es la arritmia más común en seres humanos, pues hay un sustrato auricular y la atriopatía subyacente a la enfermedad auricular, que es la que condiciona el riesgo de complicaciones y además de esto, la que se relaciona con los factores de riesgo que vamos a tratar en el día de hoy. Por eso, en esta introducción, yo quería reclarar el tema de que es la arritmia más frecuente en adultos que aparece con la edad, definitivamente la fibrilación auricular en pacientes muy jóvenes o está asociada a enfermedades eléctricas propias como canalopatías o es secundaria a otro tipo de arritmias. Hay factores genéticos asociados, por ejemplo, las poblaciones latinas tienen menos riesgo que las poblaciones europeas de tener fibrilación auricular, hay genes relacionados con canales de potasio, con canales de sodio, hay factores raciales, también, como ya lo mencioné, definitivamente es más frecuente en hombres y se sabe que las personas de una talla mayor de 1.70 tienen un poco más de riesgo que las personas pequeñas, probablemente por el tamaño auricular. Entonces, no todo es igual, no todos los pacientes que tienen una electroconfibrilación auricular se van a comportar iguales, eso lo saben ustedes, el riesgo es diferente, el manejo es diferente y debemos establecer los factores promotores asociados a la enfermedad para tratar de modificarlos. Definitivamente, el aumento de factores de riesgo para hipertensión arterial, diabetes, aumenta la carga de fibrilación auricular y vamos a tratar de hablar un poco más de ellos. Cuando uno habla de fibrilación auricular, pues uno puede tener una presentación clínica que puede ser diversa, desde pacientes asintomáticos o con fibrilación silente, que pueden manifestarse por un evento embólico o por síntomas de falla cardíaca y que solamente se diagnostican a través de una prueba electrocardiográfica, ya sea un electrocardiograma o un sistema de registro de larga duración o pacientes con síntomas que ya comienzan a aparecer en el curso de la enfermedad. Y algunos pacientes ya hacen cuadros, pues, francamente severos con deterioro hemodinámico en los cuales, pues, es más fácil identificar la enfermedad. Algunos con falla cardíaca, con síncopes, aunque el síncope es raro en la fibrilación auricular sola, más en los pacientes con disfunción sinusal asociada, el choque cardiogénico o el infarto. Pero, ¿por qué es importante, a pesar de que uno tiene un paciente asintomático, saber que tiene fibrilación auricular? Pues, porque esto condiciona complicaciones. ¿Qué complicaciones? Pues, todos sabemos el riesgo de ACV, el riesgo de muerte, el riesgo de falla cardíaca, pero hay otros riesgos asociados importantes. Por ejemplo, deterioro de la calidad de vida, que es importante, hospitalizaciones, un 40% más de riesgo de hospitalizarse frente al ritmo sinusal. Demencia, y no solamente demencia vascular asociada a infartos o a microinfartos, que es lo que uno pensaría de primera línea, sino también los cambios en la perfusión cerebral por la pérdida de la pulsatilidad y de los ciclos regulares en la perfusión cerebral. Pueden generar cambios cognitivos importantes, la aparición de depresión con riesgo suicida y definitivamente la calidad de vida de los pacientes con fibrilación auricular es diferente y está alterada. Cuando uno comienza ya a profundizar sobre fibrilación auricular, se da cuenta que el primer sustrato, que es un sustrato anatómico, que en la mayor parte de las veces es la aurícula izquierda, pues es un sustrato bastante, bastante complejo. La mayor parte de la fibrilación auricular se está originando alrededor de la zona de las venas pulmonares y la pared posterior del corazón. Allí confluyen una cantidad de elementos diferentes. Los cambios, como ven en esta diapositiva, de la orientación de las fibras miocárdicas, la aparición de haces epicárdicos que se torcen hacia el endocardio, las venas pulmonares como zonas de bloqueo de conducción y enlentecimiento o como zonas de disparo de arritmias y la presencia de estructuras como la grasa pericárdica posterior y la presencia también de múltiples ganglios simpáticos y parasimpáticos en la pared posterior del corazón hacen que esta zona sea confluencia para la generación de arritmias y específicamente fibrilación auricular. Entonces es una condición clínica compleja. Si ustedes ven la anatomía de la aurícula izquierda es bastante compleja en sí misma y hay factores que determinan la aparición de arritmias. Entre ellos, los más importantes, la dilatación de la aurícula izquierda, la aparición de fibrosis o enfermedad intersticial y los cambios en la conductancia tisular, derivados ya sea por sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión o también por inflamación directa de las aurículas o como lo vamos a ver más adelante. Ya desde principios del siglo XX se discutía cuál era el origen de la fibrilación auricular, si eran múltiples ondas, si era una sola onda. La verdad es que al final uno se queda con el concepto de que esto es una mezcla de muchas cosas diferentes en las cuales el ritmo final de fibrilación auricular pues poco le ayuda a uno a comprender la fisiopatología que hay detrás y tampoco le ayuda mucho a saber qué es lo que uno tiene que hacer para enfrentarse a estos pacientes. Quienes hemos hecho intervencionismo de fibrilación auricular, ablación específicamente, uno se da cuenta que a veces uno dice no, este paciente debe tener la aurícula muy, muy enferma porque es una aurícula de una fibrilación persistente que lleva dos años, que está más o menos dilatada y uno cuando hace mapas de voltaje encuentra que ocasionalmente son aurículas que uno encuentra muy sanas y por el contrario, pacientes que parecen tener una fibrilación auricular paroxística muy benigna uno entra y encuentra mucha enfermedad, o sea que no hay una correlación exacta de los patrones electrocardiográficos con los hallazgos de la aurícula como tal. Hay una cantidad de factores asociados y a mí siempre me gusta hablar de esto entre la fibrilación auricular, el ACV y la miopatía. Definitivamente la fibrilación auricular es un marcador o un factor adicional en el desarrollo de ACV pero el factor común final es la enfermedad auricular como tal. Una aurícula enferma con trastornos del handling de calcio una aurícula con inflamación una aurícula con hiperadherencia plaquetaria con activación neurohormonal pues definitivamente es una aurícula que va a estar enferma y que se va a expresar esa enfermedad en términos ya sea de la aparición de arritmias o del aumento del riesgo embólico por sí mismo o cada vez se habla más de la posibilidad de que esta condición está asociada a falla cardíaca con fracción de eyección preservada como lo vamos a discutir un poco más adelante. Entonces tenemos que hay una cantidad de condiciones clínicas como la diabetes, la falla cardíaca, la obesidad la enfermedad renal, la enfermedad coronaria la hipertensión la sobrecarga cardíaca en el sobreexceso de ejercicio la apnea del sueño que van a llevar a una modificación del ambiente auricular con activación de inflamación la infiltración de grasa o la presencia de amiloide que en la conducción no genera zonas de fibrosis intersticial remodelación de la misma aurícula elongación de las fibras eso a su vez también lleva a cambios en el handling de calcio cambios en las velocidades de conducción tisular la aparición de zonas de irritación que provocan disparo auricular la aparición también como ven aquí toda la cascada de activación de inflamación la aparición de factores asociados a plaquetas factores de necrosis tumoral la lesión endotelial todo esto nos lleva finalmente a dos tipos de eventos eventos embólicos que pueden ser sistémicos o pueden ser de tipo cerebral que son los más frecuentes o también nos pueden llevar a la aparición de ectopias trastornos de la conducción no homogénea fenómenos de reentrada local y fibrilación auricular entonces estos dos fenómenos que son como los marcadores más grandes de la enfermedad atrial en el final tienen como una vía común la enfermedad propia de la aurícula que es lo que finalmente si se relaciona fuertemente con lo que vamos a hablar de factores de riesgo nuevamente aquí todas las teorías posibles del origen de la fibrilación auricular y al final todas son ciertas o sea al final uno tiene en este grupo de pacientes pues algunos tienen focos de venas pulmonares que se generan cuando salen a la aurícula y se aceleran y tienen una manifestación de fibrilación auricular algunos de ellos estos focos tienen o activan rotores en los bordes de las venas pulmonares en la zona de la pared posterior algunos otros tienen bloqueos por cicatriz y entonces vamos a tener macro reentradas o micro reentradas locales podemos tener zonas de disparo anormal con ondas fibrilatorias podemos tener reentradas estructurales en aurículas muy enfermas como ustedes ven o dispersión transmural de los impulsos entre el epicardio y el endocardio finalmente uno lo que encuentra en la mayor parte de los pacientes es una mezcla de cosas dependiendo de cada aurícula y puede que cualquiera de estos mecanismos al final del mismo electro pero uno tiene que saber a qué se enfrenta y saber basado en eso qué va a hacer porque no solamente es hacer un aislamiento de venas pulmonares o de la zona de la pared posterior que probablemente le va a servir en algunas condiciones sino que también tiene que saber que tiene que modificar el ambiente auricular para que muchos de estos factores proinflamatorios y proarritmogénicos del paciente se puedan modular para hacer más efectivas las terapias volvemos nuevamente a esta imagen que creo que es el centro es uno de los centros estructurales de la charla y es entender que todos estos factores que vamos a tratar pues finalmente afectan el sustrato de la aurícula que es el que nos va a llevar a la activación de la arritmia y al aumento del riesgo de complicaciones tanto por un remodelamiento eléctrico y estructural de la aurícula como el desarrollo o la progresión de la enfermedad auricular derivada de la misma fibrilación auricular por la modificación del ambiente mismo y el handling de calcio bueno aparición de más fibrosis más inflamación y otros factores de riesgo entonces ¿qué hacer? pues todos nosotros ya sabemos que un paciente con fibrilación auricular hay que evaluarle el riesgo que tiene hay que evaluar el riesgo embólico establecer una estrategia ya sea de control de ritmo o de control de frecuencia haciéndoles la salvedad que cada vez más las estrategias de control de ritmo van ganando peso en la medida que vamos entendiendo que probablemente los estudios anteriores mostraban más que la efectividad de una estrategia la efectividad de unos medicamentos cuya utilidad es limitada pero que definitivamente uno tiene que entender que no es lo mismo estar en ritmo sinusal que estar con un ritmo no sinusal ya se me hace taquicardiatrial fibrilación auricular o flúter auricular además de hacer eso que es digamos la base del manejo de cualquier paciente de fibrilación auricular pues tenemos que modificar los factores que perpetúan o favorecen la fibrilación auricular y cuáles son los factores de riesgo más importantes la hipertensión arterial definitivamente es el factor de riesgo más prevalente en los pacientes con fibrilación auricular y con enfermedad cardiovascular la diabetes y el tercero la obesidad y el síndrome metabólico que van casi de la mano todos estos factores la el sedentarismo o el exceso de ejercicio también vamos a discutir ambos la apnea del sueño y otros factores como la hiperlipidemia que también va asociada claramente estos factores de esta línea van asociados a síndrome metabólico el consumo excesivo de alcohol y definitivamente el cigarrillo son factores que favorecen la fibrilación auricular vamos a comenzar por el más importante de todos desde el punto de vista cuantitativo todos son importantes y todos requieren manejo el manejo de todos a veces es multidisciplinario y no solamente multidisciplinario sino de abordajes múltiples porque por ejemplo si yo tengo un paciente con síndrome metabólico con una obesidad morbida extrema y yo lo logro bajar de peso en forma más que significativa pues probablemente voy a controlar la diabetes o voy a lograr hacer mucho más fácil el control diabético también la hipertensión se va a controlar me voy a mejorar probablemente apnea del sueño e igualmente puedo favorecer el manejo de la actividad física o si yo tengo un paciente y lo pongo en un programa de prevención bien estructurado pues probablemente yo puedo manejar bastante bien la prevención de consumo de alcohol y cigarrillo puedo manejar bien la amnia en la parte de diabetes un control estricto y a su vez el control de hipertensión hiperlipidemia que me va a llevar a una mejoría de las condiciones del paciente el primer concepto importante es hipertensión arterial y fibrilación auricular es un factor de riesgo definido aumenta el riesgo entre 40 y 50% comparativamente los pacientes que no tienen fibrilación versus los que sí la tienen hay muchas razones para ello la presencia de hipertensión pues lleva a activación del sistema de renina angiotensina aldosterona que ustedes saben que a nivel de la aurícula promueve inflamación promueve fibrosis altera el handling de calcio genera a su vez cambios en la velocidad de conducción además de esto la sobrecarga de presión pues se va a traducir en un ventrículo hipertrófico y un poco más rígido y a su vez se transforma en un aumento de la extensión de la pared auricular lo cual lleva a mayor carga arrítmica perdón el control de cifras tensionales reduce el riesgo de fibrilación auricular y el riesgo embólico hasta en un 50% comparando los pacientes bien controlados contra aquellos no bien controlados algunos resultados de estudios como el LIFE donde se comparó atenolol versus losartan pues mostraron que el bloqueo del RAS disminuye significativamente el riesgo de acero en los pacientes a pesar de que estos estudios hay no concluyentes y definitivamente se sabe que a pesar de un mejor control de la hipertensión arterial el riesgo persiste aunque el riesgo de complicaciones y progresión probablemente no es el mismo pero ¿por qué la fibrilación auricular y la hipertensión van juntas? pues por lo que yo les explicaba anteriormente el aumento de la presión de fin de diástole y el aumento de la tensión de la aurícula izquierda que a su vez lleva a hipertrofia auricular secreción de peptidón atriurético que también se deposita en forma de amiloide auricular la remodelación auricular con activación del ras local cambios en la velocidad de conducción especialmente a nivel del sistema de conducción en el backman cambios en la velocidad con conducción atrial heterogénea la inflamación auricular la fibrosis intersticial y el enlantecimiento de la conducción con favorecimiento de la reentrada pues nos van a llevar a un mayor riesgo de fibrilación auricular y que pasa al contrario si yo manejo la presión arterial de los pacientes que sucede con la fibrilación auricular ya les había mencionado que el riesgo embólico se disminuye en un 50% teniendo metas adecuadas de presión arterial de 100 menores de 140 90 en los estudios en este estudio que fue el sprint donde se tomó un número importante de pacientes 8000 pacientes y aquí lo he resumido básicamente en una diapositiva se tomaron 8000 pacientes sin fibrilación auricular y se siguieron con electrocardiograma se randomizaron unos a control habitual de la presión arterial con metas menores de 140 y otro grupo con metas de tensión arterial sistólica menos de 120 y definitivamente la incidencia de fibrilación auricular para ambos grupos es diferente siendo mucho menor en aquellos pacientes con una terapia intensiva entonces la primera recomendación es que estos pacientes deben estar perfectamente controlados de la presión arterial para prevenir progresión de fibrilación auricular 1 y 2 si ya tienen la fibrilación auricular para prevenir complicaciones específicamente ACV ese es el primer mensaje entonces fibrilación auricular hipertensión manejo extremo intensivo de la presión arterial control de las cifras tensionales manejo muy adecuado de los medicamentos el uso de inhibidores del RAS como terapia fundamental y en algunos pacientes el uso de espironolactona podría tener alguna utilidad el siguiente punto es actividad física y fibrilación auricular esto es una curva en un definitivamente el ejercicio moderado es un factor de protección para fibrilación auricular por múltiples vías primero por aumento moderado del tono parasimpático que puede ayudar en algo el riesgo definitivamente en sedentarios es mucho mayor e igualmente pues el ejercicio disminuye inflamación mejora los niveles de insulina sérica que como vamos a ver más adelante tienen que ver con el riesgo de aparición de fibrilación auricular disminuye la secreción de adiponectina mejora el control de la presión arterial pero la fibrilación auricular y el ejercicio se comportan con una curva en u el ejercicio excesivo como lo han mostrado trabajos múltiples en maratonistas en equipos de ciclismo de alta competencia en deportes como la como el cross country pues estos pacientes que tienen actividad física de muy alta intensidad tienen cinco veces más riesgo de fibrilación auricular que aquellos que no hacen deporte entonces hay que hacer deporte para prevenir la fibrilación auricular sí definitivamente sí pero en forma moderada y cuál es el punto de corte que han visto relacionados pues el que les menciono aquí más de 10 horas por semana por más de 10 años este gráfico es derivado de el estudio de fibrilación auricular de malmo y estas las recomendaciones fundamentales de hacer para cumplir con el con el con la actividad que protege ejercicio aeróbico tres a cinco veces por semana con una intensidad no superior al 95% yo diría 80% entre 100 y 200 minutos semanales eso es más o menos tres horas semanales o sea que si estamos hablando de que uno hace tres veces por semana una hora a semana una hora por actividad es buen buen indicador y aquí ven todos los mecanismos por los cuales uno puede mejorar y los que yo ya les mencioné anteriormente aquí están varios trabajos del impacto del ejercicio regular con diferentes números de pacientes números importantes de pacientes 40 mil 80 mil 30 mil pacientes todos cohortes poblacionales la mayor parte de ellas de países nórdicos donde han trabajado el tema con bastante seriedad y ven que reduce el riesgo de fibrilación auricular para todas las poblaciones además de otros factores como hipertensión arterial índice de masa corporal entonces definitivamente el ejercicio moderado y sobre todo el ejercicio aeróbico moderado disminuye significativamente el riesgo de fibrilación auricular de los pacientes en este estudio que es el estudio de Malmo que ya había mencionado anteriormente se sometieron los pacientes a ya después de una ablación a una terapia de actividad normal sedentaria o ser sometidos a un plan de ejercicio regular de 20 minutos era fundamentalmente el plan de ejercicios para los que estén interesados era bastante interesante 20-30 minutos 5 minutos iniciales de calentamiento 15 minutos de actividad física moderada y 5 minutos finales de estiramiento durante un periodo de seguimiento en promedio de 12 semanas y que fueron que vieron que el tiempo libre de fibrilación auricular entre aquellos que estaban con ejercicio moderado y aquellos que estaban sin ejercicio pues el comportamiento era definitivamente diferente si ustedes ven la población sin ejercicio este era un número pequeño de pacientes pero se puede observar después de 12 semanas como los pacientes que no tenían una terapia de ejercicio aumentaron el riesgo o aumentaron la carga de FEA la posibilidad de recurrencia y aquellos pacientes que estaban en plan de ejercicios en general disminuyeron la posibilidad de recurrencia y el tiempo medio de fibrilación auricular miren como los pacientes de control se mantienen más o menos igual y en los pacientes con ejercicio comienza a bajar a partir de la semana 12 entonces definitivamente hay que recomendar ejercicio moderado posablación de los pacientes ¿qué pasa cuando nos vamos al otro lado? pues cuando comenzamos a pasarnos de ejercicio comenzamos a aparecer dos varios problemas el primer problema que vamos a tener es el ejercicio no regulado o sea es las personas que se van a un gimnasio y se hacen dos tres horas de actividad física aerobia o anaerobia hacen crossfit como este caballero que aparece aquí en la foto y hacen 20 rutinas seguidas porque hay que ser el más fuerte y el más capaz de todos y eso se ha visto que lleva a una cosa que se llama un síndrome de sobreentrenamiento ¿qué es un síndrome de sobreentrenamiento? pues lo que le sucede a las personas que se pasan de ejercicio en condiciones fisiológicas ya sea o deportistas de alta competencia o personas que practican deporte en forma recreativa pero que lo hacen a nivel de una actividad de alta intensidad ¿qué provoca eso? pues provoca deshidratación provoca lesión muscular provoca que el paciente esté con frecuencias cardíacas elevadas eso a su vez lleva a disbalance autonómico con picos de descarga simpática muy altas durante el ejercicio y descargas parasimpáticas muy altas en la noche eso favorece dispersión transmural proinflamación sobrecarga cardíaca y lleva a ritmo en estos casos la recomendación fundamental es disminuir la actividad física como estrategia para mejorar el paciente y se han evaluado múltiples factores de riesgo en el deporte o en la actividad para evaluar el riesgo de fibrilación auricular de los pacientes y miren que el primer factor que uno aparece aquí es lo que se llama stamina training stamina training es lo que es crossfit como el caballero que les mostré anteriormente eso en alta intensidad está relacionado con fibrilación auricular la aparición de síntomas de sobreentrenamiento los síndromes los síndromes de hiperactividad la sobrecarga de trabajo si uno ve esos factores de riesgo pues uno sabe que eso va a ir por mal camino la duración de la actividad física más de 4.500 horas en deportistas entonces todos estos deportistas de muy alta competencia por ejemplo ciclistas de fondo que hacen 4 o 5 horas diarias pues uno claramente va a superar esos números fácilmente la falta de desacondicionamiento los pacientes y los deportistas de alta competencia hacen una cosa que son ciclos de entrenamiento desentrenamiento que en general las personas que hacen deporte en forma recreativa y sin una fundamentación no lo hacen ya hay factores cardiovasculares directos en el eco que también pueden estar relacionados y otros factores como la pertención arterial la masa miocárdica o la historia familiar pues favorecen la aparición de arritmia asociada al ejercicio cuando yo tengo un paciente con arritmia asociada al ejercicio que tengo que hacer lo primero que tengo que hacer es bajar la carga rítmica y el manejo en general es muy similar al de otros casos de fibrilación auricular el siguiente tema es diabetes y fibrilación auricular es otro factor de riesgo la diabetes es muy interesante porque es un factor proinflamatorio severo del corazón y generalmente va asociado a otros factores del riesgo metabólico como la obesidad la hipertensión el aumento del diámetro abdominal la presencia de grasa corporal aumentada todas estas cosas están asociadas a una la hiperglicemia a su vez a la hiperinsulinemia entonces se sabe que los pacientes con glicemia no controlada tienen 34 más de riesgo de fibrilación auricular el aumento de tiempo conducción interatrial derivado del efecto directo de la insulina sobre el corazón la inflamación la proarritmia y la disfunción autonómica asociada a la diabetes pues pueden generar o favorecer la fibrilación auricular pero no solamente favorecen la fibrilación auricular sino que también sabemos que los pacientes que tienen fibrilación auricular y además de eso tienen diabetes pues tienen mayor riesgo de mortalidad cardiovascular frente a aquellos que no tienen FA y son diabéticos y una mayor tasa de mortalidad o sea que el paciente con fibrilación auricular es un paciente mucho más enfermo y que tiene marcadores de riesgo en este trabajo pues se evaluó cómo se comportaba la los valores de hemoglobina glicosilada para fibrilación auricular en general para hombres y para mujeres un número importante de pacientes como la microalbuminuria que es un marcador de lesión renal también nos nos marcaba y como la enfermedad renal que es la otra consecuencia de la diabetes nos marcaba el riesgo y vemos que los pacientes con glicemias peor controladas en general por encima de 8 tienen mucho mayor riesgo los pacientes con microalbuminuria y por eso es importante uno estar pendiente de pedirles a estos pacientes microalbuminuria de orina espontánea para evaluar cómo está la función renal desde fases tempranas y la enfermedad renal avanzada cómo deteriora el paciente y recordemos además que el paciente con enfermedad renal avanzada pues es un paciente que poco se beneficia de las terapias médicas porque en general los resultados en los estudios no son buenos ¿qué pasa con la diabetes? pues la diabetes nos va a llevar a activación local inflamación activación del colágeno lesión a su vez cambios oxidativos con activación del calcio intracelular disminución de la actividad de la conexina de la conexina 40 que tiene que ver con la el coupling célula a célula de la aurícula y la conducción entonces esto nos va a afectar la velocidad de conducción en la forma como se conduce el impulso en la aurícula los cambios en las corrientes eléctricas del corazón eso nos lleva a cambio en la duración del potencial de acción la velocidad de conducción y en la heterogeneidad del tejido en la presencia dado la presencia de fibrosis lo cual favorece a su vez la fibrilación auricular que nos va a llevar por otra vía también a la reproducción del mismo fenómeno entonces uno de lo anterior concluye que la fibrilación auricular en paciente diabético pues la diabetes es un factor de riesgo importante que hay que controlarlo entonces ¿cómo lo controlamos? pues no todos los antidiabéticos son iguales y esto es una cosa bien interesante que uno encuentra y es que los antidiabéticos que tienen que ver con el aumento de la secreción de insulina o las olfonilúreas o la administración directa de insulina sobre todo de insulina de corta duración parece ser que aumenta el riesgo de fibrilación auricular y complicaciones relacionadas con la fibrilación auricular al contrario de los sensibilizadores o los que favorecen disminuir la resistencia como es el caso de la metformina o de las gliotasonas otros medicamentos parecen ser neutros como lo vemos en este estudio con número significativo de pacientes donde las insulinas definitivamente aumentan el riesgo de fibrilación auricular frente a otros grupos de medicamentos y en este estudio que es un número muy muy importante de pacientes si ustedes ven este es de un de una publicación de este año de un registro de un número muy grande de pacientes con diabetes donde se avalúa el riesgo de aparición de fibrilación auricular para los diferentes grupos y el riesgo para diferentes tipos de arritmia comparado metformina con cualquiera de las otras terapias sulfonilurias que también es un grupo importante terzolinion dionas inhibidores de DPP4 y inhibidores de GLP1 y miren claramente para el riesgo de aparición de arritmias a favor de metformina mejor que sulfonilurias mejor que DPP4 tiazolin dionas tampoco les va tan bien y GLP1 prácticamente neutros cuando uno ve para el resto de arritmias más o menos igual y sulfonilureas que son favorecedores de la secreción de insulina pues definitivamente les va mejor peor para cualquier tipo de arritmia en conclusión los pacientes con fibrilación auricular deberían preferirse terapias que nos ayuden en forma neutra o que nos ayuden a sensibilizar el tejido de la insulina y probablemente también el ejercicio en parte en estos pacientes puede favorecer ese tipo de fenómeno de control glicémico vamos a pasar rápido este tema aunque es muy relacionado con el de diabetes y el tema de obesidad definitivamente los pacientes obesos y sobre todo los obesos con índices de masa corporal por encima de 35 tienen un mayor riesgo de fibrilación auricular por aumento de inflamación y fibrosis la mayor parte de los obesos severos pues tiene un síndrome metabólico asociado como todos sabemos pero ha ido en curso un tema que se llama la paradoja de la obesidad ¿qué es la paradoja de la obesidad? simplemente que en los estudios poblacionales se ha visto que los pacientes con sobrepeso y obesidad moderada parecen tener un mejor resultado de riesgo cardiovascular que aquellos que tienen un índice de masa corporal más bajo y menciono la palabra índice de masa corporal porque definitivamente la forma de medir correctamente la obesidad tiene que traspasar la frontera del índice de masa corporal y tenemos que comenzar a centrarnos en factores que nos predicen mucho mejor el riesgo como son la grasa corporal total el índice de grasa corporal y sobre todo el índice de grasa visceral probablemente más que el índice de masa corporal el mejor predictor del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular no solamente fibrilación auricular sino también falla cardíaca con fracción de eyección preservada y enfermedad coronaria es la presencia y la severidad del depósito de grasa pericárdica igualmente en pericarditis crónica la intensidad o el grosor de la grasa pericárdica que se ve aquí este es un caso de una pericarditis crónica recurrente es un factor predictor del riesgo de desenlaces cardiovasculares y definitivamente el control estricto de la obesidad reduce la carga rítmica y mejora los desenlaces de ablación los profesores que tengamos más poquito más de tiempo recordaremos algunos estudios por allá de los 2004 2006 creo yo donde pacientes sometidos a cirugía cardíaca les quitaban parte de la grasa pericárdica y la grasa alrededor de la aorta peri-aórtica y veían que esos pacientes desarrollaban mucho menos fibrilación auricular que aquellos que no lo hacían probablemente la modificación de este ambiente de grasa pericárdica y los ganglios autonómicos asociados a ellas pues son un factor importante para el desarrollo de fibrilación auricular por qué es importante la obesidad por varios factores la obesidad no solamente es un problema estético es un problema funcional la liberación de adiponectinas es un factor proinflamatorio y procoagulante importantísimo además de eso hay un fenómeno local de inflamación asociada a la grasa y un fenómeno de cross talk entre la grasa epicárdica y el corazón se ha visto que por ejemplo los pacientes que tienen elevado índice de grasa epicárdica parte de esta grasa epicárdica cuando es marcada acaba depositándose alrededor de las placas de ateroma y favorece la inflamación de la grasa de la placa de ateroma y además favorece el depósito de grasa en el ateroma y al contrario también en la aurícula esta grasa epicárdica puede infiltrar la aurícula favorecer inflamación y favorecer la aparición de zonas de conducción lenta y con atriopatía el aumento del desbalance autonómico relacionado con la activación de hiponectinas y la fibrosis auricular que todos esos son factores de riesgo como sabemos para el desarrollo de fibrilación auricular a corto y largo plazo o para la perpetuación o la severidad de la misma inflamación expansión y esa misma grasa auricular puede llevar a atriopatía con fibrosis auricular o a miopatía ventricular con enfermedad microcirculatoria y también la presencia de falla cardíaca con fracción de eyección preservada por varios fenómenos incluido un fenómeno de compresión extrínseca por la misma grasa dentro del pericardio entonces volvemos al tema de la paradoja de la obesidad pues los pacientes con sobrepeso parecieron ser más saludables pero cuando hacemos la clasificación ya no por índice de masa corporal sino por índice de masa epicárdica o por índice de masa visceral definitivamente aquellos pacientes que tienen una grasa visceral aumentada que es la que es más activa desde el punto de vista metabólica pues tienen un peor desenlace cardiovascular comparado contra aquellos que no la tienen y lo otro es que los pacientes con índices de masa corporal muy bajos pueden estar asociados a arcopenia inflamación y enfermedad crónica severa ahora bien qué pasa cuando yo pierdo peso generalmente las pérdidas de peso muy ligeras de pocos kilos están relacionadas fundamentalmente con la modificación de la grasa parietal o sea la grasa externa que está más cercana al tejido subcutáneo y esa no modifica mucho el riesgo cardiovascular la modificación de la grasa visceral requiere unas pérdidas y unas estrategias de pérdida agresiva de peso como son las terapias médicas multimodales y la cirugía bariátrica entonces volvemos aquí la relación entre la fibrilación auricular remodelación auricular inflamación la grasa epicárdica como un papel fundamental dentro de la aparición de la enfermedad la falla cardíaca con fracción de eyección preservada dentro de un círculo vicioso con la fibrilación auricular el remodelado ventricular que a su vez lleva a mayor deterioro y la aparición de comorbilidades y miren ustedes como en estos gráficos los pacientes con fibrilación auricular y índices de masa corporal diferentes pues tienen una mortalidad diferente sobre todo mortalidad no cardiovascular la diferencia es significativa en las otras probablemente no pero también en este grupo de el índice de masa corporal menor de 30 versus mayor de 30 hay una P significativa a toda la mortalidad de hospitalizaciones no así con el factor de riesgo de grasa corporal y esto porque es importante porque cuando uno evalúa la terapia de los pacientes pues encuentra cosas interesantes esto es un modelo ovino de fibrilación auricular sobreengordado en las ovejas y miren cómo modifica todo el ambiente auricular y eso lleva a su vez a después hacerle reducción de peso cómo uno revierza el fenómeno profibrótico el sustrato arritmogénico y reduce el estrés y los triggers auriculares de los pacientes y se comparan los tres estrategias en inicial los controles que los dejaron normalitos los pacientes que se quedaron obesos y aquellos que fueron sometidos a disminución de peso y vemos claramente que hay una diferencia entre los pacientes que estaban obesos y aquellos que lograron un adecuado control del peso y cómo las estrategias de manejo de disminución de peso definitivamente provocan cambios en la progresión de la enfermedad y la tasa de recurrencia no solamente en pacientes estos en pacientes ablacionados sino en pacientes con enfermedad de base el siguiente factor relacionado con los anteriores es la amnea del sueño definitivamente la amnea del sueño es un factor adicional que produce además de todo lo anterior sobrecarga de volumen activación simpática nocturna hipoxemia intermitente del corazón y se sabe que el uso de CIPAP pues mejora la situación y disminuye la carga rítmica sobre todo importante en los pacientes que van a ser sometidos a estrategias de control de ritmo el control de la amnea del sueño siempre valorar la amnea del sueño de los pacientes esas preguntas tan sencillas como si usted ronca o no o hacer las preguntas básicas del cuestionario de Berlín de amnea del sueño le pueden ayudar a uno a tomar decisiones de remitir el paciente a un especialista en sueño entonces vemos como el síndrome metabólico que reúne todos los anteriores pues tiene una disfunción endotelial importante inflamación esteatosis auricular hiperglicemia que lleva fibrosis dilatación y finalmente todos conllevan a fibrilación auricular y este es un estudio muy interesante donde compararon la presencia de cuántos factores de riesgo metabólico tenía uno y la el tiempo de conducción de la onda P si ustedes ven acá son los gráficos clásicos del síndrome de Vallés descrito pues por los doctores Baranchuk Vallés y otros autores y vemos como entre más factores de riesgo de riesgo metabólico uno tiene la duración de la P o sea la conducción interatrial es cada vez peor y miren aquí como es de interesante entre más factores de riesgo tiene uno pues la conducción interatrial es peor o sea que la velocidad de conducción está más enferma y la aurícula está más enferma entonces los pilares del manejo de la fibrilación auricular ya vamos a terminar esta presentación los primeros la estrategia de ritmo o de control de frecuencia definitiva para mejorar la condición del paciente la anticoagulación en quien sea necesario y la modificación del estilo de vida de los pacientes y la modificación de los demás factores como parte integral del manejo no solamente de la enfermedad sino del paciente como un todo esto es para pacientes ablacionados entonces que se recomienda si usted va a hacer una ablación pues que igual se recomienda para pacientes no ablacionados hacer diagnóstico y tratamiento de la enfermedad del sueño reducción o cese del consumo idealmente abstinencia actividad o inactividad física pues favorecer la actividad física moderada control estricto de la presión arterial reducción de la glicemia más del 10% de la hemoglobina glicosilada y objetivo idealmente menos de 6.2 perdón con mayor de 7 pues uno tiene un riesgo aumentado de recurrencia una reducción de más del 10% del peso corporal que es una reducción significativa y objetivo de índice de masa corporal menor de 27 para todos los grupos de pacientes como logramos eso pues lo logramos con trabajo de mucha gente probablemente los electrofisiólogos estamos por aquí en una puntica solamente pero estos pacientes requieren el manejo del neurólogo para manejar la parte neurológica neurocognitiva el psiquiatra el manejo de dieta por aquí hace falta el cirujano bariátrico está el cirujano cardíaco para manejar los problemas el hematólogo para manejar toda la parte de anticoagulación el endocrinólogo para ayudarnos a todo el control de factores de riesgo y riesgo metabólico el cardiólogo como pilar fundamental de interacción de todos estos grupos de trabajo y el control y la regulación de fármacos finalmente tres conclusiones esto es una enfermedad compleja que comenzamos hace unos diez años a comprender que estos son mecanismos mucho más complejos que un simple tema de ritmo que hay que tener una comprensión fisiológica diferente y anatómica diferente siempre pongo esta imagen y ustedes ven que está al revés porque está al derecho como saben los que yo les he explicado esta diapositiva porque en los libros las imágenes del corazón están puestas al revés para uno poderlas entender y por eso uno a veces se pierde que existe una relación clínica anatómica fisiológica y que eso nos puede mejorar las estrategias de manejo entonces ver el paciente como un todo no es que tiene una fibrilación auricular y pesa 120 kilos pero no me interesa los 120 kilos sino la fibrilación auricular y no me importa que está diabético que tiene una al sueño que tiene un síndrome metabólico rampante y que no puede hacer ejercicio entonces yo no me voy a dedicar a darle un antiarrítmico o hacerle una estrategia de manejo invasivo o una estrategia de manejo de control de frecuencia anticoagular pero no le estoy modificando todo el resto de riesgo no solamente relacionado con la aparición o la perpetuación de la fibrilación auricular sino con el aumento del riesgo de atriopatía y el desarrollo de complicaciones mayores como falla cardíaca demencia y ACV muchas gracias a todos gracias por su tiempo y por permitirme hablar con ustedes doctor muchísimas gracias por la conferencia una aproximación muy útil y muy de 360 grados a esta patología que es tan tan común si alguien tiene una pregunta por favor hágala o piden la mano como prefieran yo tengo algunas pero quisiera darle espacio a los demás para que las hicieran adelante si alguien tiene una pregunta no veo mal levantadas Alberto Navarro adelante profe muy buenas noches quería hacer una pregunta en qué momento considera usted suspenderle de pronto la anticoagulación o el beta bloqueador a un paciente que se llevó aislamiento de venas pulmonares exitoso eso es una muy buena pregunta a pesar de que hay trabajos que muestran que el riesgo de embólico puede disminuir con el tiempo la verdad es que pacientes de alto riesgo se ha echado por encima de dos en general nadie ha mostrado que se puedan suspender la anticoagulación el manejo antiharrítmico o el manejo beta bloqueador si depende del contexto de cada paciente y de lo que uno quiera si el paciente está en ritmo sinusal y está estable yo no debería por qué no suspenderle los medicamentos antiharrítmicos o los beta bloqueadores si no tiene otra indicación adicional pero el riesgo embólico como les mostré en la diapositiva inicial no depende solo del ritmo depende de la carga de enfermedad auricular que uno tenga y esa a veces no es modificable por la por la por la ablación entonces si yo tengo una aurícula muy enferma o una aurícula con fibrosis o tengo hipertensión no controlada o múltiples factores de riesgo probablemente ese paciente no es buena idea suspenderlo porque no existe una relación temporal directa entre los episodios de fibrilación auricular y los episodios de ACV se sabe que por ejemplo los pacientes que uno cierra auriculilla o los pacientes que se hace ablación de FA pues parece que tienen un ambiente auricular mucho más saludable y pueden irles mejor pero nadie tiene como un plan de que por esa vía uno le pueda quitar la anticoagulación a alguien Gracias doctor tampoco manos levantadas o preguntas voy a hacer un par de mi parte ustedes en Valle de Lili están haciéndole resonancia a estos pacientes previo a ablación para determinar el grado de fibrosis atrial y de esa forma decir si el paciente es buen candidato esa es la primera pregunta y la segunda es a veces consultan pacientes deportistas como usted lo mencionaba ciclistas o corredores etcétera con aurículas levemente dilatadas con índices ecocardiográficos de 36 37 etcétera la pregunta es esos pacientes con esas aurículas levemente dilatadas es decir hasta cuánto debo considerar una normalidad para una aurícula en un atleta de alto rendimiento o en una persona que haga ejercicio pasó la semana pasada un paciente en laboratorio que tenía una aurícula levemente dilatada y llegó a preguntar si eso era normal o no preocupado y como vimos por la curva J que usted describió muy claramente pues es un riesgo para fibrilación auricular en ese momento cómo se puede manejar ese tipo de situaciones clínicas nuevamente muchas gracias por su excelente conferencia respecto a la primera pregunta nosotros no estamos haciendo sistemáticamente o no hacemos resonancia para definir pacientes hay un trabajo muy interesante de resonancia para evaluar la presencia de fibrosis como marcador de posibilidad de éxito de la de la ablación nosotros usamos indicadores clínicos como lo usa casi todo el mundo existen algunos algoritmos y algunas sistemas para uno medir fibrosis nosotros no los tenemos disponibles en aurículas son difíciles de reproducir esos trabajos han sido muy difíciles de reproducir y creo que nadie en el mundo lo hace sistemáticamente excepto fuera de programas de investigación lo del tamaño de la aurícula es una cosa muy relativa yo he aprendido que el tamaño de la aurícula depende del grado de hidratación del momento de mil cosas pero en general más que eso uno tiene que medirle la 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 carga de ejercicio a la persona entonces si usted está pasado de ejercicio en intensidad o en trabajo pues probablemente haya que bajarlo ahora una aurícula moderadamente dilatada puede ser simplemente la expresión de una sobrehidratación del día así como el mismo paciente si yo lo deshidrato sin dejarlo de tomar líquido durante 12 14 horas pues probablemente la condición de reservocio de aurícula se va a modificar eso nosotros lo veíamos mucho o lo vemos mucho cuando se hace cierre de orejuela uno le mete al paciente mil cc de líquidos antes de comenzar el cierre de orejuela y la aurícula izquierda cambia de volúmenes con relativa facilidad eso mismo también se veía en los trabajos de de merge con tag multicorte donde los pacientes se hacía un tag multicorte anteriormente para para definir la anatomía y cuando se iba a hacer el merge los volúmenes no coincidían simplemente porque el tamaño de la aurícula le puede variar uno por múltiples condiciones entonces además pues no tengo un número exacto como para decirle que que si es o que no es pero si una persona que tiene una actividad física intensa por ejemplo una persona que hace crossfit dos horas diarias definitivamente hay que bajarlo de actividad física ok muchas gracias doctor realmente no veo a paola adelante paola buenas noches buenas noches doctor mi pregunta iba encaminada también algo muy similar a lo que preguntaba el doctor medina recientemente salió una publicación en el jack sobre esa remodelación auricular que se produce en los deportes en los pacientes pues atletas en el cual hablan de que tanto el ejercicio moderado como el ejercicio intenso pues me va a llevar un agrandamiento de la aurícula sino que el ejercicio más intenso pues por unos factores me va a generar a fibrosis y me va a llevar FA entonces ellos no dan una recomendación sobre hacer cribado en esos pacientes para mirar si van a desarrollar FA o no pero que podría considerarse si el paciente dependiendo del tamaño de la aurícula si la aurícula está grande podría uno considerar en hacer cribado seguimiento con Holter o solicitar resonancia para determinar si hay fibrosis porque muchas veces pues uno no sabe determinar si el ejercicio fue muy intenso o moderado no sé doctor si usted tiene alguna opinión sobre coger estos pacientes atletas de pronto y que vemos una aurícula izquierda dilatada y hacerles algún cribado en busca de FA en un periodo de tiempo a largo plazo pues nunca he visto trabajos de búsqueda activa de FA en este grupo de pacientes pero sí pues excepto en trabajos de investigación digamos pero sí uno debería ser muy activo en los pacientes de deportistas sobre todo en deportistas de alto rendimiento y sobre todo en una población que no es la población de los estudios cuando uno habla de deportistas de cardiopatía en atletas generalmente todos los estudios más viejos se centraron en población menor de 35 años de edad ahorita tenemos una población de mayores de 65 años de edad que hacen actividad física intensa muchos que han sido deportistas de toda la vida por ejemplo ciclistas profesionales o semiprofesionales que han hecho ejercicio toda la vida o personas que comienzan a hacer ejercicio por salud avanzada en esos pacientes por ejemplo mayores de 65 si se recomienda una prueba de esfuerzo estándar y por lo menos un holter para saber uno dónde está y a la presencia de síntomas mínimos pues hacer exámenes otra estrategia que cada vez gana más peso en el mundo para busca de FA silente es el uso de los dispositivos como el Apple Watch para detectar rachas de arritmia auricular y a partir de ahí hacer búsqueda mucho más eficiente de la de la fibrilación auricular no sé si te respondo con eso la pregunta sí, sí doctor bueno doctor muchísimas gracias nuevamente por la conferencia no veo más preguntas y ya son las pasaditas las 7 así que a usted y a todo el grupo de Valle de Lili gracias por la conferencia las últimas dos conferencias excelentes y nos veremos la próxima semana a todos feliz noche y nuevamente muy agradecidos doctor nuevamente gracias a todos por por vincularse y con todo el gusto para cuando tengan cualquier inquietud estamos para tratar de solucionar alguna cosa perfecto hasta luego feliz noche para todos adiós gracias 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 por ver el video